Bueno, ya estamos en la última parte, esta va a ser la mesa final en donde vamos a hablar de agroquímicos y salud. Quiero presentarles a algunos de los integrantes de la mesa que no conocen, bueno, a Roberto Peiretti ya lo han escuchado en la primera charla y él va a hacer un cierre de este encuentro. A su lado el doctor Mario Deromedis, que es un médico oncólogo. Difícil va a ser para nosotros, a lo mejor que somos ingenieros agrónomos, escuchar a un médico hablar de un tema que es realmente muy delicado, como el cáncer, él es especialista en esto, y vamos a tratar de que nos esclarezca un poco los orígenes de esta enfermedad y la relación que puede llegar a haber con las cuestiones con las cuales permanentemente se nos está acusando de producirlas, a ver si hay o no hay algún fundamento científico en este sentido. A su lado el doctor Maneras, ya conocido por muchos de ustedes de Colonia Carolla, ya después los voy a presentar formalmente, pero simplemente para los que los conozcan, él nos va a hablar de la parte de contaminantes en general. Cuáles son los contaminantes que existen hoy en día en el mundo, vivimos en un mundo contaminado, dice él. Bueno, vamos a ver un poco dónde estamos parados en este sentido. Un especial agradecimiento para la persona que está al lado, que está en el medio, ahí con sus anteojitos, el ingeniero Guillermo March. Ayer no más le habíamos pedido por favor si podía venir a integrar esta mesa y él realmente aceptó, muy gustoso, él tendría que estar dando clases en este momento en la Universidad de Río Cuarto, dejó todo lo que tenía que hacer para poder estar en esta mesa. Así que Guillermo, realmente muy agradecidos porque estés aquí. Y al lado el secretario de Agricultura, un luchador, digamos, de lo que es los derechos de los ingenieros agrónomos y peleando por una agricultura más justa y más sostenible, yo lo he dicho en varias oportunidades y lo quiero decir públicamente, es el secretario de Agricultura que más aportes ha hecho a la comunidad agropecuaria en los últimos 30 años, no les quepa ninguna duda. Bueno, va a ser una mesa bastante complicada para ordenarla, así que vamos a empezar como es costumbre por el principio con el doctor Mario Deromedis, recibido de la Universidad Nacional de Córdoba y es especialista en oncología clínica, hizo su especialidad en el sanatorio Güemes en Buenos Aires, es docente de posgrado en la Universidad Nacional y es miembro del grupo de investigaciones de oncología de Córdoba, que es un grupo multiinstitucional de lo que trata la investigación en oncología, por lo tanto, el espectro que tiene sobre la temática es bastante amplio. Quiero agradecer profundamente al doctor Deromedis porque es muy difícil que alguien relacionado a la oncología especialmente haya dicho algo alguna vez o se haya expresado públicamente y más aún hoy aquí, donde el grueso de los que estamos presentes somos ingenieros agrónomos que se haya prestado, que haya accedido a esta invitación. Así que por eso, Mario, realmente muy gustoso de que estés acá, muy agradecido. Y bueno, la primera pregunta que la vas a ilustrar un poco es sobre qué es el cáncer, qué es esta enfermedad, por qué se produce y luego vamos a empezar a relacionarla con algunos otros parámetros. Gracias por estar, Mario. Bueno, buenas tardes a todos. Por supuesto, antes que nada, gracias Daniel y a todo el comité organizador por permitirme estar con ustedes hoy. Y gracias a ustedes por estar, porque en realidad su presencia es la que llena de sentido todo el esfuerzo de quienes estamos aquí para tratar de aclarar algunos aspectos que son importantes desde el punto de vista humano y como ciudadano. El tema que me invitaron a tratar de esclarecer es, bueno, cómo se origina un poquitito esta enfermedad que es el cáncer y si es que podemos establecer alguna relación o no con algunos de los productos que ustedes manejan a diario como en su especialidad, en su trabajo. Rápidamente vamos a tratar de profundizar, déjenme que vea cómo manejo esto. Ahí está. Esta es una microfotografía. Se ve, a ver si tiene la flechita puntero láser, ¿ahí alguno o no? A ver si tienen alguno, mejor. ¿La flechita sale? Sí, ahí sale la flechita, perfecto. Bueno, esta es una microfotografía electrónica de una célula en donde vemos el núcleo e indudablemente, perdón, el núcleo es la torre de control desde donde se dirigen todas las funciones celulares. En el núcleo está la esencia de lo que mantiene la información, que es el ácido desóxido ribonucleico y previo a la división nosotros lo objetivamos así porque todo el material genético está compactado en lo que llamamos los cromosomas. Y acá ustedes ven que están todos asociados en par porque es previo a que la célula se divide y de dos células hijas. Pero cuando nosotros empezamos a desenrollar los ácidos nucleicos vemos que indudablemente están compuestos por estructuras más pequeñas, que son las bases, que las conocemos químicamente y posiblemente ustedes ya las hayan escuchado como púricas y pirimidínicas, que es lo que si no se mueve la pantalla, ahí ustedes ven, esto es como lo que codifica la información que va a permitir que se puedan sintetizar las proteínas que son necesarias para que la célula pueda proliferar y para que pueda en sí regular todas las funciones vitales. Cuando nosotros decimos cómo tiene que trabajar esto, fíjense ustedes, hay dos modos, hay una secuencia descendente del ácido desóxido ribonucleico que por un fenómeno de copia hacia el otro ácido que es el ribonucleico transcribe esa información y luego tenemos las proteínas que traducen esto para que se sintetice lo que la célula necesita. Y cuando se necesita duplicar el material genético para que la célula se divide, el proceso es de replicación. Así dan origen a dos células hijas y todo esto tiene que ser transcripto en forma correcta. Esto es un poco más profundo, como ustedes ven, la división celular forma una parte de todo este gran complejo que tiene que ver con lo que es cuando la célula prolifera, el ciclo celular, cuando la célula se va a diferenciar en algún tejido específico o cuando el organismo decide que una célula se quede en reposo. Todo este ciclo celular, ustedes ven, ahí está la flechita, todo este ciclo celular tiene que desarrollarse en forma correcta y en el momento en que se duplica el material genético no debe haber falla. Entonces tenemos, fíjense, mecanismo de control donde ustedes ven los candaditos que son puntos de chequeo. Si se produjo alguna alteración la identifica y la trata de reparar. Y así da origen a dos células hijas normales. El problema es que a veces nuestro organismo está, a veces no, cotidianamente estamos expuestos a radiación, tabaco, tóxicos alimentarios, virus genéticos y químicos que pueden alterar este traspaso de la información y en vez de dar dos células normales, una falla. Esta célula anormal o debe repararse o debe anularse, porque si no se puede generar la enfermedad. Y nosotros tenemos dentro del genoma este policía, que son genes que uno llama antioncogenes, que identifica la mutación y que la repara o manda a la muerte celular programada. Entonces tenemos como proteínas o dentro del ácido nucleico tenemos estructura que son los obreros que reparan el daño que pudo haberse producido por un agente externo, que pudo haber dañado el código genético y entonces no ser transmitido correctamente y termina reparando. Si no la puede reparar para que no quede enferma esa célula, la manda a la muerte celular programada. Pero acá quiero hacer hincapié en lo que es la inmunidad del huésped, porque a veces puede que fallen los otros dos mecanismos y quede una célula dañada o enferma. Depende de nuestro sistema inmunológico íntegro y sano que puede identificarse y ser destruida. Cuando la radiación, tabaco, tóxicos alimentarios, factores hormonales, químicos o genéticos afectan el policía, el gen de control, entonces lo que pasa es que no se produce la corrección. La célula dañada queda y entonces ahí el mecanismo de control se hace totalmente descontrolado y por ende se origina la enfermedad que es el cáncer. De igual modo, como puede fallar el policía, pueden fallar los mecanismos de control inmunológico y como ustedes ven ahí, personas que están afectadas por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o que reciben medicación inmunosupresora como son los trasplantados o lo que es el estilo el estilo de vida cuando el estrés es negativo y nos daña y puede afectar nuestro sistema inmunológico, puede predisponer a que falle ese mecanismo defensivo y entonces se origine la enfermedad. Acá un poco quiero hacer hincapié que el mecanismo es muy complejo, no es tan simple. Y entonces viene lo que es proliferación descontrolada. Y estas son las características de la célula tumoral que uno llama el fenotipo, la forma que se expresa clínicamente. Proliferación descontrolada y o supervivencia prolongada. Porque hay tumores que crecen evidentemente por el rápido crecimiento celular, pero hay tumores que tardan muy mucho en crecer y que crecen por acumulación. ¿Y por qué crecen por acumulación? Porque tienen una supervivencia. La célula adquiere la capacidad de evadir todo lo que son los mecanismos de la muerte celular programada. A partir de este crecimiento descontrolado puede invadir territorios vecinos, formar colonias. Esto quiere decir desprender células e impactar en otros órganos, dar metástasis y por supuesto generar mecanismos para mantener el crecimiento. Induce y mantiene la angiogénesis, que es la formación de vasos sanguíneos y a su vez adquiere todos los mecanismos para evadir el sistema inmunitario. Fíjense ustedes que el origen del cáncer puede ser porque la mutación puede activar genes activadores de la proliferación y pueden ser simplemente desde cambios de bases pequeñitas a traslocaciones cromosómicas cuando yo les mostré esa estructura del material genético compactado que una porción de un cromosoma va a otra o porque haya amplificación genética. Todo esto activa genes que sintetizan proteínas que estimulan la proliferación en forma descontrolada. Y la otra causa es de que el daño que inducen todos los agentes exógenos o las noxas periféricas hagan perder la función de los genes supresores y entonces ahí falta una porción y se pierde esa capacidad. Se pierde el material genético. Estas son verdaderas aberraciones cromosómicas. Ahora, cuando hablamos de la génesis, ¿en qué porcentaje le compete un poco a todos los actores en esto? Bueno, fíjense ustedes, solamente hay un 5 o un 10% que podemos encontrar una explicación heredofamiliar o genética y el 85 o 90% es lo que llamamos esporádicos, sino una causa genética o heredofamiliar importante. Y ahí entran en juego, fíjense, estos son cifras de la Sociedad Americana del Cáncer. El tabaco, como responsable en el 30% de las veces para contraer y morir por cáncer. El estilo de vida, que quiere decir mala nutrición, sobrepeso, escasa ingesta de frutas y vegetales, exceso de alcohol, falta de actividad física en forma regular y el estrés laboral o en la vida diaria negativo. Enfermedades infecciosas, como el virus, el estilo de vida en un 35%, ya tenemos el 65% de la responsabilidad que esto nos compete muchas veces a nosotros tomar decisiones. Virus, un 15%, y esto también a nosotros porque tiene que ver con un sexo seguro y con los cuidados que como profesionales de la salud debemos tener para disminuir las posibilidades de transmisión por transfusiones, inyecciones contaminadas a nivel hospitalario, o bueno, el virus del SIDA o el HPV, que es el papiloma virus humano. Esto es responsable del 15% del origen del cáncer. Después heredos familiares, un 10, un 15%, y contaminación ambiental le compete una baja porcentaje, 10% o menos. Y ahí tenemos contaminantes en el hogar, en el trabajo, aire, agua, etc. El riesgo de padecer cáncer desde el nacimiento a la muerte estadístico es uno de cada dos hombres desarrollaremos cáncer y uno de cada tres mujeres. Y de morir que uno de cada cuatro moriremos por esta enfermedad, al menos con las estadísticas actuales. Y los nuevos casos estimados y en los tumores que son más comunes es en el hombre, próstata, pulmón y colorectal, y en la mujer, mama, pulmón y colorectal. Pero no siempre la mayor incidencia tiene relación con la mortalidad, sino de esto depende el tipo de tumor y la posibilidad de detectarlo tempranamente o de un tratamiento eficaz. Entonces la mortalidad tanto en hombre como mujer es mayor por cáncer de pulmón y después le sigue en el hombre, próstata y colorectal, y en la mujer, mama y colorectal. Con respecto a este 10% menos de los factores que influyen en el desarrollo de cáncer, químicos industriales, ambientales, domiciliares, agroquímicos y agentes físicos como exposición a radiación y ondas electromagnéticas, cobran importancia. El porcentaje es poco, pero en miles de millones de habitantes es mucho. Entonces cobran importancia porque es exposición involuntaria de la población por aire, agua, tierra y que solo medidas tomadas por quienes manejan las sustancias tóxicas o entes gubernamentales pueden ayudar a controlar y protegernos de ese daño que no tenemos otra forma nosotros como ciudadanos de protegernos. La exposición del público en general actual es mucho menor que históricamente y el riesgo es tan bajo para el desarrollo de cáncer que no puede ser medido. Pero debemos ser cuidadosos porque la combinación de sustancias a las que estamos expuestas pueden significativamente aumentar este riesgo. La carcinogénesis química puede ser inducida por medicamentos, agentes quimioterápicos, hormonas, inmunosupresores y antibióticos a la cual todos nosotros hemos sido y potencialmente somos candidatos a recibir en algún momento, pero a pesar de conocerse sus riegos, algunas drogas continúan usándose porque los beneficios potenciales son mayores que los riegos y todo depende de un uso responsable, obtener el máximo beneficio con el menor riesgo y eso mismo tiene que ocurrir, considero yo, en el ámbito de ustedes. En los estudios de carcinogénesis surgen de evidencia epidemiológica en forma casos controles, es decir, una población expuesta y de una no expuesta porque no se pueden llevar a cabo estudios en seres humanos en esta área. A ver, sí. Se clavó. ¿Podremos pasar esto? A ver, ahí está. Hay, entonces, en la sociedad internacional una evaluación y clasificación de los agentes potencialmente de carcinogénesis y estos revén todos los datos clínicos y epidemiológicos de un determinado agente y lo clasifican acorde a los niveles de evidencia. Y así tenemos grupo uno, dos, tres, cuatro, desde más carcinogénicos a menos carcinogénicos. Hay una serie de 900 productos de los cuales más de la mitad no tienen relación con el origen. Dentro de los estudios de carcinogénesis en animales de experimentación sí se puede llevar a cabo y entonces el tóxico, el animal es expuesto al tóxico a una dosis del tóxico máxima tolerable que es aquella capaz de producir una pérdida de peso del 10% sin evidencia de aumento de mortalidad en el lote de animales y se los controla por un tiempo largo porque estos productos no generan la enfermedad de un momento a otro y luego se los estudia para ver el efecto del grupo expuesto comparado a uno no expuesto. Uno de los inconvenientes a tener en cuenta en este tipo de estudios es que la vía de exposición al tóxico puede no ser la misma a la que la recibimos nosotros como seres humanos. Pero bueno, es muy difícil lograr la misma vía en los animales. Algunos, cuando observamos esto, son potencialmente carcinogénicos en animales de laboratorio, pero en dosis muy superior y por tiempos expuestos, por tiempos muy prolongados a los que son expuestos los seres humanos en condiciones normales. y cuando se extrapola, no son genotóxicos en el ser humano porque nuestro organismo tiene mecanismos de control y de defensa muy eficientes. Pero por supuesto, el riesgo de un producto para ser carcinogénico depende entonces de la intensidad de la exposición que tiene que ver con la concentración-tiempo, de la potencia de la gente y de la combinación con otros carcinógenos o con otros químicos. En general, se especula, como les dije, que menos del 10% de las muertes por cáncer están relacionadas a exposición de carcinógenos ambientales. Hay un 10% de las muertes por cáncer de pulmón, un 2% por leucemia y el mesotelioma es muy relacionado a lo que es la exposición por asbesto. Entonces, sabemos que hay un componente que tienen nuestros genes y por supuesto, hay un componente somático que es la exposición a un tóxico en un determinado momento que puede desencadenar la enfermedad. Entonces, este proceso de transformación neoplásica tiene un momento de iniciación en donde se produce por un factor exógeno un cambio en la célula que la predispone a la transformación neoplásica y esta etapa puede ser reversible. Y acá podemos ver, este es un epitelio en donde una celulita cambia de color de blanco a amarilla, ahí está la mutación, después empieza a proliferar pero sin invadir, cambia y se produce lo que es ya el carcinoma que es la transformación, adquiere las características y comienza a proliferar. Este tiempo puede variar, fíjense, para un cáncer de cuello uterino hasta 7 años desde que se origina la primera célula hasta que se hace el carcinoma invasor. Y otros no, menos tiempo. Pero esto quiere decir que nos da un tiempo, después viene la pérdida de reconocimiento por el sistema inmune, la invasión y la metástasis. Entonces, el cáncer puede comenzar de nuevo, no nos da tiempo, es raro. Muy comúnmente, los más comunes tienen esta vía progresiva que nos permiten hacer lo que es la prevención primaria, esto es evitar que la enfermedad aparezca porque cuando el efecto de inflamación crónica o exposición al tóxico lo podemos impedir, revierte y nuestro organismo lo corrige. Entonces, podemos prevenirlo usando racionalmente los productos, evitando la exposición o utilizando medidas para prevenir. y la prevención secundaria es detectar tempranamente la enfermedad. Bueno, esto globalmente es un poco.